Bullying. En la década de 1970, el investigador de Melvins describió por primera vez el bullying. ¿Pero qué es el bullying? El bullying, o acoso escolar, es un comportamiento violento que se ejerce de manera verbal, física o psicológica por los niños y adolescentes durante el tema escolar. El arresor de que genera el bullying lo puede hacer por problemas personales, familiares o falta de control. Al año son 246 millones de niños y adolescentes que sufren bullying. Por ejemplo, un chico llamado Juan que pesaba casi 100 kilos y por eso lo molestaba. Luego, a los 17 años, bajó 35 kilos y lo molestaba menos. Hay chicos como él que de verdad la pasan mal. Si vos sufrís bullying, acá tengo tres tips que te pueden ayudar. Uno, hablar con el arresor y preguntarle por qué te agrede y buscar juntos una manera de solucionarlo. Dos, hacer que no te importe lo que te puedan llegar a decir. Y tres, pedir ayuda. Le podés pedir ayuda a amigos, familiares, profesores, etc. Y si conoces a alguien que sufre bullying, lo podés ayudar de diferentes maneras. Por ejemplo, preguntándole en qué lo podés ayudar, porque quizá no te lo quiere contar. También, escuchándolo sin juzgar y darle tu opinión. Otra manera de ayudarlo es diciéndole que pasar por todo esto es mucho más fácil si lo pasás con personas que te quieren y que te ayudan. En Argentina hay diferentes campañas contra el bullying. Por ejemplo, si no haces nada, sos parte. Pero ¿por qué es tan importante hablar del bullying? Es importante porque hay muchas personas que la pasan mal en un colegio, porque no saben qué hacer, o porque algunas terminan quitándose la vida de lo mal que lo pasa. Yo elegí hablar de este tema porque me siento mal por todos estos chicos que son agredidos y también, para concientizarlos, a poder ayudar a todos estos chicos que en verdad la pasan mal. ¡Gracias!